Una radio en internet y a través del móvil no es ninguna novedad, pero ¿y si podemos pedir las canciones en tiempo real a través de una app? En el momento de pedirla, llegarla y ¡tarán! ya tiene la canción. Por otra parte tiene algo muy novedoso que no odiega ninguna radio, que es la opción de poder llamarnos por Skype y salir en directo a nuestra radio. Bienvenida a esta radio, ¿qué canción querías? Quiero pedir Blank Space de Taylor Swift. Nuevos canales de comunicación para una nueva generación. Sus creadores son adolescentes de entre 14 y 17 años que han sido capaces de diseñar su propio modelo de negocio. Estrano Radio es una radio creada por y para estudiantes con el fin de ponerle la programación que a ellos les guste. Incluso ellos pueden diseñar su propia programación. No es realmente una radio común, es una radio que intenta expresar lo que los estudiantes sienten y que de alguna manera se sienta también escuchado por nosotros, ya que otras grandes radios no les escuchan seguro todo lo que ellos les gustaría. Emiten desde un dormitorio de Sevilla para un público de entre 12 y 22 años que aseguran no encuentra su sitio en la radio convencional. Han empezado por dar voz a su generación a través de la música, pero en cartera tienen otras muchas iniciativas. Monólogos o compartir el día a día de los estudiantes. Una idea que cuenta con el apoyo de la Fundación Telefónica a través de su programa de emprendimiento social Think Big, porque sí, ellos son adolescentes y además emprendedores. Los estudiantes tienen que estudiar y no pueden hacer nada. Nosotros estamos aquí también para cambiar un poquito eso. Una radio para romper con lo convencional y de espíritu rebelde para convertirla en realidad. ¡Suscríbete al canal!